Penúltima de las menciones. Establecimiento clásico de hostelería con los mejores cócteles y bebidas premium de San Pedro Alcántara. Abre sus puertas en 1982, con 40 años de servicio y atención a cargo de Jesús Leal. Mención especial a la trayectoria profesional para Paz Charlie. Recoge la mención Jesús Leal. Recoge la mención Jesús Leal. Gracias al pueblo de San Pedro por acogerme como si fuera de aquí. Orgulloso de estar aquí 40 años. Llevo 52 desde el 82 con mi negocio, de lo cual me siento muy orgulloso. Y gracias para todos. Bueno, Jesús Leal ha sido también uno de los premiados, un premio muy merecido porque lleva muchísimos años. Y aunque haya estado malo, haya estado operado, haya estado, ahí lo hemos visto. Porque claro, hay que estar, hay que estar al pie del cañón, que ya se dice refrán, que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y es un refrán muy verdadero, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios me va muy bien, Elena, con el negocio, de lo cual me siento muy orgulloso. Y luego San Pedro es un pueblo muy especial. Como hay gente de todos los sitios, pues cada persona es distinta. Pero bueno, hay que torear un poquito y tener a todo el mundo contento. Pero sí, bueno, ¿cómo has recibido este premio? ¿Queda parecido? ¿Esa mención en que se ha hecho tu negocio y a ti, sobre todo a tu persona? Sí, la verdad que sí. Es una generosidad por parte del ayuntamiento tener un detalle con nosotros, los hosteleros, con lo mal que lo hemos pasado. Pero no tenemos rencor. Hay que seguir para adelante. El ayuntamiento está respondiendo muy bien, muy bien. Tenemos al teniente alcalde de San Pedro, que es maravilloso, y todos los de alrededor. Y bueno, aquí estamos, luchando, levantando un poquito para adelante. Qué bien, Jesús. Bueno, la verdad es que tú has dicho antes, cuando has empezado a hablar, lo mío son las copas. Y es verdad, tú ahí, cómo te manejas. Yo creo que el público te admira por eso, por tu profesionalidad, ¿no? Porque siempre le da a cada uno lo que necesita. Tienes una psicología aprendida de muchos años, ¿no? La verdad que sí, porque le pongo el punto. Es muy importante. El puntito, cada uno necesita un puntito. Entonces, cuando uno viene muy cargado, pues le ofrezco cositas más suavitas para que aguante más tiempo y tome más copas. Y ya el que viene aburrido un poquito, desganado, pues le levanta el ánimo. Tú sabes que yo tengo copas para todo el mundo. Y fútbol, que también está con tu pantalla ahí, que podemos ver fútbol, podemos ver todo el mundo. Sí, 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 sí. Ahora lo estamos poniendo todos los fines de semana, los partidos, sobre todo los partidos importantes, que no falten. Y bueno, seguimos con la constelería, que es lo que a mí me tiene pasión. Ahora voy a meter un barman nuevo, que estuvo antes mucho tiempo conmigo. Y está arrepentido de haberse marchado. Y quiere volver con Jesús, porque dice que soy como su padre. ¿Quién me quiere? Me quiere como un padre. Gracias a Dios. Y de fin, vamos a regenerar. Jesús, que además hoy viene muy bien acompañado con Santiago, que lo queremos mucho, Santiago Domingo, que es familia. Y que, bueno, también va a acompañarte, qué bonito. Sí, en el momento que se ha enterado, ha dicho Santiago, ¿a ti te van a hacer reconocimiento? Digo. A mí sí, Santiago dice, escucha, voy contigo. Voy contigo porque tú te lo mereces. Digo, muchas gracias. Con muchas felicidades, Santiago, y nos veremos ahí. Venga, Elena, gracias. Bueno, aquí qué buen compañerismo hay con los empresarios, todos juntos, unidos, hablándonos con otros, intercambiando impresiones. Qué bonito, ¿no, Santiago, esto? La verdad que sí. Y sobre todo, volver a encontrarnos con vosotros, con Pepe, que está ahí detrás grabando. Que es, sois la pareja que, bueno, tendremos que hacer un homenaje algún día, porque siempre estáis en todos los homenajes, pero a vosotros, con tantos años que lleváis aquí, no tendremos más remedio que, voy a ver si yo puedo hacer algo. Pero si ya el homenaje no tenemos todos los días con vuestro cariño, si no hace falta más, ya con el cariño diario que nos representáis siempre, es más que suficiente, ¿verdad, Jesús? La verdad que sí. Con verte a ti y a Pepe, ya decimos, estamos aquí, estamos todavía. Bueno, este señor que ha tenido un restaurante toda la vida. Ya, bueno, 62 años trabajando en el mismo sitio. O sea que tenemos para dar y contar, ¿eh? ¿Es una varita mágica o algo? Porque sois de la misma familia, lleváis la sangre y tenéis una varita. Ha dicho Jesús, con verte a ti y por si has dado cuenta, y ha dicho, y a Pepe. No, Pepe sí. Pues digo, hombre. Sabes que somos como los periquitos que toman siempre juntos. Bueno, muchas gracias, felicidades, los premiados. Los pioneros de Marbella y de San Pedro, desde el año 57. Entonces estamos en Marbella. Enhorabuena a vosotros dos, que sois dos luchadores, que estáis de verdad, de verdad que estáis luchando.